hola cómo están hoy seguiremos reciclando porque te voy a enseñar a realizar este camión con una botella plástica ahí te van los materiales vas a necesitar un pongo vacío de aceite preferentemente cuadrado tijeras el tubo interior del papel sanitario dos palitos de madera cartulina clavitos y martillo un pedazo de alambre cordel pincel y pintura primero marcamos por un lateral dejando la parte delantera para la cabina del camión con la ayuda de un adulto corta la boca del pomo y elabora la pieza que lo tapará esta será la que lleve el cordel ahora escoge el color que prefieras y píntalo todo pega los palitos que aguantarán las ruedas al pomo si raspas un poco la superficie plástica se pegará mejor para las ruedas divide el tubo de papel en cuatro corta los con cuidado y tapas sus lados con cartulina cuando estén secos recorta el sobrante de cartulina marca el centro de cada rueda atraviesalas con un clavito y termina clavándolos en el palito ahora decóralo con tus colores preferidos también puedes personalizarlo añadiendole un cartel que te guste este camión te puede servir para pasear tus juguetes más pequeños si te gustó mi propuesta escríbeme a mi correo nos vemos pronto